Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Te quiero preguntar algo muy inusual. ¿Cuáles son las posibilidades de que el sol sea una entidad de formación natural? Porque en mi opinión, que de hecho se basa en mucho conocimiento ancestral y actual, diría que estas posibilidades serían muy próximas al cero. Sabemos que todas las civilizaciones antiguas están afirmando que este mundo o este espacio habitable ha sido creado por alguien y quien creyó este mundo también creyó el cielo, entre comillas el domo o la cúpula, como protección y también creyó el soporte vital para que la vida pueda desarrollarse y existir en este espacio cerrado. Sin este soporte vital, nada existiría aquí. Creo que te has dado cuenta de que se trata, claro que sí, el sol o la gran bombilla celestial. Lo llamo gran bombilla celestial por muchas razones y estoy seguro que después de ver el vídeo, pensar y analizar los hechos sin tener en cuenta las doctrinas que te han bombardeado en la escuela, estarás de acuerdo conmigo. Bien, si el sol es una tecnología usada por alguien, necesitamos ver y conocer las propiedades de los materiales de las diferentes partes de esta bombilla, ¿no? y cómo se utilizan en la tecnología artificial actual para ver si podemos determinar qué tipo de aparato es el sol. La masa principal del sol es la aleación de hierro, níquel, cobalto, como los meteoritos, entre comillas, ¿no? Antes de saltar y de no estar de acuerdo, te pido por favor que sigues viendo el vídeo y escuchar todo hasta el final. En 1897 se descubrió que las aleaciones cúbicas de hierro y níquel centradas en una superficie con una concentración de níquel atómico de alrededor del 35% exhiben una expansión térmica anormalmente baja, casi cero, en un amplio rango de temperatura. Este efecto, conocido como efecto INVAR, se ha encontrado desde entonces en diversas aleaciones ordenadas y aleatorias, incluso en materiales amorfos. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Expansión térmica baja cerca a cero en un amplio rango de temperatura? Muy gracioso eso, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos esta aleación en nuestra tecnología diaria? Las aleaciones a base de hierro, níquel y cobalto, utilizadas principalmente para aplicaciones de alta temperatura, se conocen como superaleaciones, ¿no? Las superaleaciones a base de hierro se caracterizan por su resistencia a altas temperaturas y a temperatura ambiente y su resistencia a la fluencia, la oxidación, la corrosión y el desgaste. La propiedad de expansión térmica de esta aleación es casi idéntica a la del vidrio duro y la cerámica. También genera un nivel muy bajo de espumas cuando se utiliza para el sellado hermético del vidrio. Además de estas características, la aleación tiene una baja desgasificación y proporciona una excelente maquinabilidad. Por lo tanto, es ampliamente utilizada para recipientes de vacío, electrodos de cañón de electrones CRT y varios otros productos de precisión. Quiero recordarte que la aleación de hierro, níquel y cobalto se utiliza como electrodos en los cañones de electrones CRT. Hablamos de los televisores de caja de estilo antiguo y monitores de computadora, ¿no? De nuevo, vasos de vacío, electrodos para cañones de electrones, excelente maquinabilidad. Es como si esta aleación hubiera sido perfectamente hecha para nuestra bombilla celestial que opera en el vacío del espacio, entre comillas, ¿no? Si crees que estos hechos son coincidencias dominantes, ponte cómodo porque todavía ni siquiera he comenzado. ¿Recuerdas que te hablé en los videos anteriores sobre la presencia de metales preciosos como el oro, el plátino y el iridio en los llamados meteoritos en altas concentraciones en comparación con los estándares terrestres en la aleación de hierro, níquel y cobalto? Creo que todo esto tiene una importancia muy significativa. La tecnología actual utiliza estos metales en una variedad de formas extraordinarias. El oro está casi invariablemente aleado con otros metales menos costosos, ¿no? Como cobre, zinc, plata y níquel. Los usos comerciales importantes incluyen cableado en electrónica, semiconductores en pequeños chips de computadora cuando se combinan con el silicio, mucha tensión y otros metales, por supuesto, y circuitos impresos. El plátino también se usa en electrónica, mientras que su incorruptibilidad lo hace ideal para crisoles, mucha tensión y no lo olvidas, crisoles. Bien, una aleación con plátino que contiene aproximadamente un 1% de erodio se utiliza en termopares, equipos eléctricos y producción de fibras artificiales. El iridio, el más resistente a la corrosión de todos los elementos, también se utiliza para fabricar crisoles una vez más y equipos de laboratorio de alta temperatura. No lo olvidas, generalmente una aleación de menos de 20% de iridio y plátino se utiliza en contactos eléctricos robustos y bobinado de resistencia de precisión. Bien, el iridio es 6 veces más duro, 8 veces más fuerte y tiene un punto de fusión con 1200 grados más alto que el plátino, lo que lo convierte en un material ideal para el electrodo de una bujía. Estamos hablando de electrónica, electrodos, crisoles y equipos de laboratorio de alta temperatura. Es el mismo tema una y otra vez, electricidad y altas temperaturas. ¿Qué más contienen los llamados meteoritos, entre comillas, virtuos veritas? Pues carbono en forma de grafito, ¿no? ¿Y qué propiedades posee este material? Pues las sustancias grafíticas, por su excepcional resistencia térmica y ligereza, pueden afrontar adecuadamente esta situación. Algunas aplicaciones del grafito en la industria aeroespacial incluyen carcasas de motor, tubos de explosión, boquilla de cohete, cono de nariz, diferentes componentes de borde, aislante térmico y mucho más. Entonces, ¿cómo usamos esto en nuestra tecnología de todos los días? Esta estructura particular de grafito en una sola capa lo convierte en uno de los materiales más estables y no reactivos que puede retener su resistencia y propiedades físicas a una temperatura de hasta 2200 grados Celsius. La estructura atómica del grafito revela que posee electrones deslocalizados que son móviles y es responsable de transportar calor y electricidad. Una forma muy pura de grafito es el grafito pirolítico que se desea por sus propiedades anisotrópicas. Ahora, por su conductividad y estabilidad superior, el grafito pirolítico tiene muchos usos avanzados como por ejemplo, crisol de ultra alto vacío, entre comillas, ¿no? Vacío, componentes de misiles, aislante térmico, toberas de cohetes y frenos de aeronaves. ¿En serio, Virtus Veritas? ¿Otro material más utilizado en el vacío, entre comillas, como el sol? Bien, sin embargo, no solo se usa en crisole de vacío. Su principal propósito tecnológico es como electrodos para hornos industriales de arco eléctrico utilizados para fundir chatara de hierro y acero. Curiosamente, el carbono se convierte en grafito cerca de los 3000 grados celsius, ¿no? Lo que quizás explicaría por qué el carbono del sol o de nuestra bombilla celestial a 5500 grados celsius tiene esta forma. Entonces, ¿qué información tenemos hasta ahora? Bien, la tierra o este espacio habitable cerrado está rodeado por una capa de vidrio puro de más del 99% de silicio, que luego es seguida por un vacío, entre comillas, y luego una luz artificial radiante. Bien, ¿a qué tipo de tecnología te suena esto? Probablemente tienes varias de ellas en tu casa ahora mismo. Si no, puedes buscar, por ejemplo, algunas como una bombilla de vacío Kirby o un filamento de carbono Marconi. A finales del siglo XIX, las bombillas tenían filamentos de carbono encerados en el vacío en lugar de un gas noble, casi igual que el sol, ¿no? Ahora, si el sol es una bombilla, entonces es probable que el componente que origina los meteoros, el carbono o el grafito, desempeñe un papel de electrodo. La electricidad nunca es suave e incluso en su transmisión a través de un cable o un electrodo. Hay picos de vez en cuando. Es lógico que la corriente eléctrica que alimenta la bombilla celeste o el sol también tenga sobretensiones variadas a lo largo de su vida útil. Esto explicaría las erupciones solares. De hecho, estas oleadas pueden ser lo que hace que partes del electrodo de grafito o carbono se rompan y se derritan a través de la aleación de hierro y luego llegan a la tierra como meteoritos, entre comillas, ¿no? Esto está respaldado por el hecho de que las descargas de masa coronal CME, de las cuales se ha especulado que el hierro es un elemento, tienen una correlación muy fuerte con las erupciones solares y que tanto la descarga de masa coronal CME como las erupciones solares suelen brotar de lo que se conoce como regiones activas en el sol, donde los campos magnéticos son mucho más fuertes en promedio. ¿Podrían estos campos magnéticos más fuertes estar donde se colocan los electrodos de carbono? Muy probable. El video se hace muy largo, así que para la conclusión final y las evidencias más fuertes en que nunca hayas pensado, tendrás que ver el siguiente video. Un gran abrazo y mucha salud, amigos. Hasta pronto.